Música Hey, ¿qué pasa chavales? Este es el primer videoblog que hago y bueno, quería confesaros una pequeña cosilla y es que... He matado a una persona Sí, te gusta nadar, ¿verdad? Te gusta nadar, ¿eh, hijo de puta? Pues, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¡A tomar por culo de la puta escalera! ¿Qué? ¿Ahora cómo subes, eh, marica? ¿Ahora qué? Cualquier persona subiría por el puto bordillo, pero tú, como eres hijo de dos putos hermanos, no eres capaz, ¿verdad? ¿Eh, gilipollas? Vas a morir ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Soy el gasociro No es así No es así No es así No es así Gracias por ver el video.